Continuamos en todo Uruguay y ahora les proponemos conocer una historia de vida que en realidad este es el sentir de todo Uruguay, conocer lugares y conocer personajes, darle vida a esas historias de vida, valga la redundancia, de esas personas que ustedes conocen en el cotidiano y que tienen una historia para plasmar y para compartir con todos nosotros. Este es el caso de Cristian Silva, un herrero de profesión que ya desde chico le gustaban los fierros y él lo expresa en el siguiente informe que va a estar compartiendo Leonardo Moraña con todos nosotros y que ya lo vemos. Muchas gracias compañeros, nosotros por supuesto podemos llegar a ustedes gracias al servicio 5G que nos brinda Antel y los equipos de última generación Motorola. Vamos a conocer a continuación una historia muy particular, es la historia de un joven artesano del hierro. Es muy particular o son muy particulares los trabajos que él precisamente hace. No les hablo más, vamos a ir a la palabra de Cristian Silva que él mismo nos va a contar de qué se trata y nos va a contar por supuesto, por qué no, su historia de vida vinculada a este arte. Comenzaste de muy chiquilín, de muy chico, tomando contacto con hierro, con la sierra, haciendo las primeras soldaduras, cortando chapas, un poco por ahí fue, debe haber sido el comienzo, ¿no? Claro, ahí está. Yo de chiquito, yo me acuerdo que iba ahí donde vivía mi vecino, que en paz descanse, Justito Cabrera, que con él aprendí lo que sé hoy por hoy, muy agradecido estoy. Un viejo herrero. Un viejo herrero, un viejo maestro, que la verdad, lo poco que yo aprendí lo aprendí con él. Que él me enseñó, date cuenta, yo no sabía ni usar una sierra, y yo iba ahí ya de chiquito y él siempre me decía, este Uri le va a gustar los fierros, porque él ya, yo ya demostraba, viste, que me gustaba. Y vos te das cuenta cuando a alguien le gusta algo. Y tal, yo, José, que me iba ahí, vivía jodiendo, mi viejo no quería porque me corría de ahí, pero yo vivía y tal, y así fue como me gustó, José, todo el arte del hierro. Cristian, no es común este arte que vos hacés, es bastante o muy particular, porque comenzaste con los tanques de guerra, con elementos de guerra, viendo muchas películas, también ahí copiando los modelos. Claro, todo hurgando por el internet, viste, todo este, yo empezaba con todo lo que era escala, me gustaba todo lo que era de guerra, no es porque fuera un loco ni nada de eso, pero todo lo que era maqueta de arma de guerra, eso me gustaba. Por cosas del destino, abandoné todo eso y me volqué por otras cosas. Y empecé con los Terminator, que fue lo que me mandaron un poco más, este, hacerme un poco más conocido, ¿verdad? Pero yo hacía barcos de guerra, submarino, tanques, maquetas de armas y... Bueno, mirá, yo me volqué por los Terminator, yo sabía que iba a dar un trabajo que no estaba escrito, ¿no? Pero vos sabés que me gustaron y yo impuse ese desafío de construirlo. El tema es conseguir los materiales, pero digo, ta, vamos a hacer lo que Dios quiera y que sea lo que Dios quiera. Y empecé a hacerlo, hice el T-800, ese grande, me llevó un mes hacerlo, un mes y algo, ¿sí? Y lo fui haciendo con partes de auto, los punteros de auto y todas las piezas y eso. Y lo más difícil es hacerle la cabeza, moldear la cabeza. Yo no tengo molde, yo, como viste ahí en el taller, son todas herramientas precarias y antiguas. Y tenés que hacerte valer con lo que tenés. No es que agarrá y viene algo hecho, no, no, hay que hacerlo. Yo lo hago maceta, martillo y todo eso. Tienen, o sea, tiene articulación, digamos, hay que trabajar mucho también en lo que son los movimientos. Claro, están todos articulados. El T-600 que es, basado en la película Terminator 4, hay un Terminator que se arrastra con los brazos, bueno, yo me basé en ese y ese es todo articulado, igual que el T-600. ¿Hay compradores para este tipo de artesanías? Lo hay, sí. Es difícil, pero hay, sí hay. Yo mirá que tuve la suerte, gracias a Dios, de lograr vender dos y la verdad hay, sí. Y después tenés los otros que te lo tiran abajo. Pero tu trabajo tenés que hacerlo valer, porque mirá que lleva tiempo y tal. O sea, no te digo que tampoco vas a pedir lo que no vale, ¿no? Pero compradores hay, sí. Cuestan, pero hay, sí. ¿Y qué estás pensando de futuro? ¿Te fijaste alguna meta? ¿Algún proceso de algo nuevo que diga, bueno, quiero hacer esto, quiero llegar a esto? Y sí, la meta siempre está, ¿viste? Yo quiero, o sea, tener mi taller propio, yo tengo las herramientas y todo, pero el tema es que si no tenés plata, no haces nada. Eso es bien, clarito. La ayuda es muy escasa y no, tampoco podés pedir que la gente te ayude, porque nadie está obligado a nada. Eso es clarito. Y vos sabés que si a mí me gustaría seguir haciendo artesanía, yo soy herrero artístico y me encanta todo lo que yo hago. El tema es que el apoyo es muy difícil y si lo tenés, viste que la gente tampoco tiene lo básico, tampoco tiene para tirar para arriba. Pero esa es la meta, construir un taller y poder vivir de eso, ¿verdad? Que a futuro esperemos algún día tenerlo. ¿Has participado de exposiciones incluso, no? Me han invitado, sí, me han invitado, incluso me han invitado para la fiesta de Cordero Pesado, que está ahí, no sé si voy, el tema es que tengo pocas cosas para mostrar. Si hubiera tenido más, capaz que otra cosa. Y viste que hacer un trabajo, esto te lleva meses, y más si no tenés las cosas, más todavía. Que la gente, a veces que ha venido gente y me ha dicho, pero esto es un bollo, lo hace cualquiera, pero ellos no lo hacen. No es agarrar y hacerlo. Y vos sabés, hacer una mano, solamente una mano, te lleva una semana. Que tenés que agujerear, que tenés que remachar, que tenés que cortar todas las piezas a medida, y todo así. Cristian, aquellos que estén viendo la nota, que te quieran ubicar para consultarte, en fin, ¿cómo pueden hacerlo? Y me pueden ver en el Facebook, Cristian Silva, en Instagram, Cristian Silva 94 94, o mi número de teléfono, que yo se los dejo ahí para que les quede, que es 092-349-739. Al que quiera hacer una pregunta, cualquier pregunta, las órdenes, que no molesta, y bueno, vamos arriba. Bueno, le agradecemos a Cristian por compartir a través de Leonardo Moraña esta linda historia de vida. Así es el Ventanal de todo Uruguay y continúa abierto para todos ustedes. Vean, if. ¡Solventää! Vean, va. Vean, va. Vean,방 blockchain goalionarea. Vean, va. Gracias.